¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo estamos? Espero que estemos demasiado bien y bueno, sean bienvenidos a este nuevo videazo en el cual les traigo una super información, buenas noticias, como saben ya es común en el canal, es una forma para Android, las APKs, etc, etc, que me estoy arriesgando muchísimo, pero esta vez es una buena noticia para todos, para todos los usuarios que no tengan, que no posean un dispositivo, este, que todavía no hayan podido jugar en Fortnite para Android oficialmente sin estas APKs hackeadas o modeadas, como les quieran decir, que ya va a haber, ya va a finalizar la beta, ok, estamos como unos 22 días, 23 días, este, esta, esta, mira, antes de empezar a decirles las fechas, vamos a seguir hablando sobre esto, porque ya estoy como siempre adelantando, y bueno, vamos a empezar por una parte, ok, vamos a empezar con el tema de las APKs modeadas, hackeadas, amigos, desgraciadamente ya no les voy a poder traer estas APKs modeadas o hackeadas, además de que son muy difíciles de conseguir y que las banean rapidísimo, como, usted, no veo mucho apoyo, veo apoyo negativo hacia esas APKs, este, loco, este, hacia esas APKs veo muy apoyo negativo, se enojan, a lo mejor ustedes, mis suscriptores, no, pero la gente, fuera que ve, si se enoja mucho que no les sirva la APK, ingresan al video, este, una semana después, pues ya es obvio que ya no va a servir esta APK, y se enojan, me, veo ahí comentarios que, ah, este, no sirve, te has equivocado, dislike, a lo que voy, hay más, hay más dislikes que likes, y esto, en serio, si enoja mucho, porque yo le estoy trayendo, estoy haciendo todo lo posible por traerles una APK modeada, hackeada, para que lo puedan jugar a mis suscriptores, también hay gente que, también lo estoy haciendo para la gente que no sabe mis suscriptores, pero no es justo que dejen, que ataquen o le pongan dislike al video, porque no, que ingresan después de una fecha, que ya se, ya una fecha muy aparte, que ya no sirve la APK, y se enojan, ok, y hasta veo ahí comentarios negativos de estas personas, etc, etc, si tú no eres suscriptor, en serio, te invito a que te suscribas, si estás aquí, en un canal, que en serio, que vale la pena, subo muchos videos a la semana, más de tres, a lo mucho, si estoy muy apretado de tiempo, tres videos a la semana, voy apenas empezando YouTube, tengo un mes, y vamos, yo vengo aquí con todo para traerles videos, ok, seguimos con este tema, en serio, a lo mejor hay gente que no es mi suscriptor, pero apoya este video, no hay problema, amigos, es este, esto yo no lo hago tampoco, lo hago para los dos, este, grupos, mis suscriptores, y no suscriptores, para ayudar, este, para traerles esta información, pero no se me hace justo que ya este video sea un poco viejo, ustedes bien saben, las APKs se banean casi casi en horas, ok, en horas, hasta en media hora se puede banear una APK, entonces, Epic Games está poniendo las filas en ese aspecto, tienen que ver las fechas de los videos de cuando se suben, hora y fecha, para ver si es, si es, este, compatible, bueno, si se puede jugar o no, también tu dispositivo, porque se me dice que, hubo un comentario en el, en el anterior video, que, es que te has equivocado, mi, este dispositivo, claramente dije que era un APK universal, ok, no ven los videos completos, y es a lo que voy, no ven los videos completos, claramente dije que era una APK universal, que, en serio, se podía correr en gama media y gama alta, ok, este, era de 32 bits y 64 bits la APK, ok, pero dije APK universal, dije, corre en la mayoría de los dispositivos, no dije nunca en todos los dispositivos, ok, entonces, a lo mejor su dispositivo no era compatible, por eso dije, pruébenla, y vean si corre en su dispositivo, ok, entonces, si, yo creo que ya, para evitar problemas, no voy a traer estos tipos de videos, al menos, que sean muy apoyados, y este video me deja, a ver aquí un comentario, que quieres una APK, estaré buscando APK, ya no hay APK, cada vez que actualizan el juego, que las banean, son más difíciles de conseguir, cada vez más, y bueno, vamos a hablar con esto de la fecha, que ya me pasé aquí, un buen hablando sobre este tema, y bueno, vamos a hablar sobre la fecha de finalización de la beta de Fortnite, ok, al finalizar la beta de Fortnite, van a empezar a meter dispositivos, ok, ya no Samsung, ya lo de la lista pasada, que eran según compatibles, yo creo que van a ser los primeros en entrar, pero, no hay nada confirmado, como me baso de esta, esta fecha, la fecha es 24 de septiembre, a partir de ahí, ya, esa es la fecha según, no oficial, pero es la fecha aproximada, puede durar 24 de septiembre hacia arriba, dependiendo como avancen las actualizaciones, pero, no, 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 no es mucha diferencia del 24 de septiembre, a lo mejor son, son otras dos semanas más, hasta octubre, a principios de octubre, pero es entre 24 y principios de octubre, entonces, mmm, como te diré, este, no se puede, es que no se puede adelantar más de esa fecha, ¿por qué?, porque, es, la fuente, la saqué de una página, que en serio, que, no es confirmada por Epic Games, pero esta página le ha atinado a muchas, predicciones, predicciones, que, en serio, la ha atinado desde la fecha de lanzamiento de Fortnite, y, sin confirmación, eh, le ha atinado así, normal, y, cosas, diferentes, esta, esta vez, vi esta página, este, y, hay un rumor, de ellos mismos, que, va a terminar el 24 de septiembre, ok, 24 de septiembre del 2018, entonces, puede ser, que aquí termine, finalice la beta, y en los próximos días de la finalización de la beta, empiezan a meter, empiecen a meter, poco a poco, los dispositivos, que estaban en la lista, y luego, empezar a, a hacer la compatibilidad, con los que no estaban en la lista, ok, para los que no estaban en la lista, de los dispositivos, que hacen mucho, ya, ya tiene rato, que, se pusieron la lista de dispositivos, que iba a ser compatible Fortnite para Android, estos, va a durar un poco más, pero, ya no va a durar, ya hay, ya puede, menos, puede haber, menos tiempo, porque ya va a finalizar la beta, ok, vamos a, ver esto, ¿qué? esta, apk, otra cosa, esta apk, ha, ha habido muchas actualizaciones, de rendimiento, todavía se sigue, este, trabando, van a seguir, yo creo que metiendo más actualizaciones, optimizando el juego, pero no han optimizado, se han enfocado a meter más cosas, y no han optimizado muy bien el juego, que se necesita optimización, porque en un Galaxy S9, en un S8, está dando lagazos, hasta en un Note, está dando, de repente, lagazos muy feos, en la aplicación, entonces, necesitan optimizar, esta parte, para que funcione correctamente, esta apk, y pueda, en serio, ser compatible, hasta, yo creo, que si siguen a este paso, se puede, van a ser compatibles, compatibles, los dispositivos, de 2 GB de RAM, ok, entonces, puede ser muy probable, todavía no pierdan esperanza, los de 2 GB de RAM, aunque dijeron, de 3 GB de RAM, pero a mi parecer, yo creo que va a ser compatible, con 2 GB de RAM, a lo mejor, si lo logran, hacer, no, no, no estoy confirmando nada, pero, puede ser, puede ser, es muy probable, que si, puede ser compatible, con 2 GB de RAM, si siguen a este paso, de actualizar, de actualizar las apk, y optimizarlas, ok, todavía no ha recibido, el juego, una optimización, muy completa, pero, el día que lo hagas, en serio, va a mejorar mucho, va a ser más, más compatible, con dispositivos, este, con diferentes dispositivos, y a lo mejor, hasta todos, ok, y bueno, no falta mucho, de esta fecha, 24 de septiembre, para que finalice, la beta de Fortnite, para Android, y empiecen a meter, los dispositivos bien, y bueno, nada más que decir, espero que les haya gustado, denle like, favoritos, y nos vemos en la que sigue, adiós. ¡Suscríbete al canal!